vamos a comenzar buenas tardes a todos bienvenidos a a la sesión de nuestro seminario esta vez tenemos el gusto de tener al doctor José Antonio Martínez Cortés él actualmente está realizando una estancia postdoctoral en la facultad con el grupo de topología él hizo sus estudios en la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Ciencias y nos va a platicar sobre producto de continuos con la propiedad del punto fijo adelante Antonio gracias bueno pues buenas tardes gracias por la presentación este bueno en esta ocasión este me gustaría platicarle platicarles de como bien ya lo mencionaron producto de continuos con la propiedad del punto fijo entonces pues esto es un poquito parte de lo que realicé yo en en la licenciatura y bueno pues vamos empezando entonces hay herramientas aquí que que voy a trabajar que son tres importantes producto hablo de producto cartesiano este continuos que van a ser como los los bichos con los que voy a estar trabajando los que voy a estar estudiando y la propiedad del punto fijo entonces vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos conceptos entonces pues vamos iniciando y bueno pues un continuo va a ser un espacio que es métrico compacto innovación y de una vez vamos a aventar la definición de de la propiedad del punto fijo entonces vamos a decir que un espacio en este caso no se necesita ser un continuo pero para nuestros fines si lo vamos a aterrizar en continuos entonces repito un en un espacio vamos a decir que tiene la propiedad del punto fijo si para cada función continua f que tomemos de x en el mismo x existe un punto de tal forma que este no se mueve bajo la función f ¿sale? cualquier forma continua que tú este que se te ocurra para mandar al x en el mismo pues siempre va a quedar un punto ahí que no se mueve al menos uno ¿sale? entonces si eso sucede vamos a decir que el espacio tiene la propiedad del punto fijo muy bien entonces pues la idea intuitiva de la propiedad del punto fijo es pensar que el espacio x es como un campo donde pues el punto x va a ser un perro y tiene que cazar a un conejo que va a ser la imagen entonces el lugar donde el perro alcanza al conejo pues ahí vamos a decir que la función tiene un punto fijo pues así más o menos podemos imaginarlo ¿no? ejemplos pues ya más más específicos pensemos que nuestro campo es el intervalo cerrado cero uno y pues soltamos nosotros al al perro y al conejo en esta parte ¿no? entonces imagínense que el perro dijimos que va a ser x en este caso va a ser el cero y su imagen pues obviamente si es el mismo cero pues ya tiene el punto fijo vamos a pensar que no que que se está escapando ¿no? entonces vamos a tomar que el conejo anda más arribita de de cero entonces ¿qué pasa cuando yo empiezo a correr o dejo correr al al perro? dijimos que empezaba en cero entonces pues el perro empieza a recorrer su trayectoria hasta alcanzar el uno y el conejo pues anda moviéndose para allá y para acá pero si está escapando del perro pues obviamente se va a ir alejando más y resulta que ya no va a tener salida ¿no? en algún momento y por lo tanto lo va a atrapar entonces pues esa es con con la idea intuitiva ¿cómo es que el intervalo cerrado cero uno tiene la propiedad del punto fijo? sin embargo una demostración más matemática pues es utilizar el bien conocido teorema del valor medio en cálculo cálculo uno y bueno pues ese también nos demuestra que matemáticamente ya que el intervalo cerrado tiene la propiedad del punto fijo entonces ese es el primer ejemplo vamos con otro ejemplo de continuo vamos a pensar en n puntos la parte de abajo y un punto fuera diferente y vamos a unir todos los puntos que yo tomé en la parte de abajo con el de arriba con arcos y entonces esto pues se le conoce como eneodo simple pues resulta que este eneodo simple es un continuo y además tiene la propiedad del punto fijo entonces la idea pues sería pensar que el perro es este punto que se va a llamar como vértice y de ahí ver en cual de estas patas del eneodo está su imagen y simplemente el perro lo que va a hacer es bajar 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 hasta atrapar a su conejo en este caso a su presa y bueno eso nos estaría diciendo que el eneodo simple también tiene la propiedad del punto fijo de ahí pasamos a otro ejemplo un poquito más elaborado aquí son n arcos pues que pasa si yo tengo una cantidad numerable tantos como números naturales entonces pienso en la sucesión armónica 1 entre n en la parte de acá abajo y voy a unirlos con este puntito de esta forma entonces pues aquí ya tiene más arcos sin embargo pues la idea es la misma que la anterior este resulta ser un continuo también y bueno este continuo llamado abanico armónico tiene también la propiedad del punto fijo entonces cualquier función continua que nosotros pensemos de él en él mismo pues va a tener un punto fijo ahora otro continuo un poquito más elaborado podemos decir oye pero todos los anteriores parece que están conectados con de alguna forma ¿no? bueno pues el siguiente ejemplo es la curva del topólogo que no es otra cosa más que la gráfica de la función seno de 1 entre x en el intervalo 0 abierto 1 cerrado y vamos a considerar la cerradura de esta de esta gráfica entonces me resulta pues esta viborita unión hacer la cerradura o al tomar la cerradura de este de esta gráfica me resulta este arquito con todo esto y bueno esto ya si ustedes pueden observar no hay conexión con un arco entre la barra límite y cualquier punto de la de la viborita entonces pero resulta que este también es un continuo y va a tener la propiedad del punto fijo entonces ¿cuál es la idea? bueno pues si pensamos con perros y conejos pues si el perro está en la barra límite simplemente pues lo que tiene que hacer es bajar y en algún momento pues el conejo tendrá que estar en esta barra límite por cuestiones del destino y pues ahí lo va a atrapar sin embargo si el perro vamos a pensarlo ahora que está en la colita de la víbora entonces lo único que puede hacer el perro es seguir avanzando y parece ser que que su camino es interminable entonces y el conejo puede estar adelante de él y siempre como avanzando vamos a imaginar que el perro es muy astuto ¿vale? entonces en cierto momento el perro ya puede estar como muy cerca y ahora se va a mantener en la parte de arriba todos los puntos de arriba dice ok voy a esperarme hasta acá y entonces lo que haga el conejo siempre va a estar subiendo bajando pero el perro se va a mantener en los puntos de arriba de tal forma que en el proceso de límite vamos a decirlo así va a ocurrir un salto que va a mandar al perro a la barra límite y entonces el conejo ya tiene que estar en la barra límite y simplemente lo que va a hacer el perro es bajar para así atrapar a su presa y entonces pues esta es la idea con perros y conejos de cómo es que la curva del topólogo tiene la propiedad del punto fijo todo esto pues se puede escribir formalmente ahorita solo son así como ideas muy ilustrativas de cómo podemos garantizar que estos continuos tienen la propiedad del punto fijo muy bien otro ejemplo poquito ya más más elaborado pues es el círculo de Varsovia al continuo anterior vamos a a pegarle un arco que una estos estos dos puntos el punto de la final de la viborita y este otro punto de la barra límite entonces parece que se genera un círculo y bueno pues se le llama círculo de Varsovia y resulta que éste también tiene la propiedad del punto fijo no hay forma de cómo se escape entonces con la idea anterior ustedes me pueden decir oye espérate si el perro pues avanzado por la parte de arriba resulta que va a llegar a en algún momento a la barra límite al punto de arriba y entonces al bajar el conejo pues sigue dando vueltas y va a ser un camino interminable ok lo dijimos que el perro era astuto entonces el perro lo que va a hacer ahora es caminar sobre las partes de abajo en algún momento pues en el proceso del límite puede estar ya en las partes de abajo y va a resultar que queda en el punto de abajo de la barra límite del seno de 1 entre x del continuo anterior y entonces ahora lo que va a hacer solo es subir siendo que pues el conejo no tiene otra otra salida más que ser atrapado por el perro ¿sale? pues entonces esta es como la idea de por qué el círculo de Varsovia tiene la propiedad del punto fijo muy bien pero pues a ver también hay ejemplos donde no tienen la propiedad del punto fijo y estos ejemplos pues son los siguientes ¿no? empezamos con con espacios que no son conexos aquí puse uno de dos componentes y cuál es la idea para ver que no tiene la propiedad del punto fijo bueno pues basta con encontrar una función que sea continua de tal forma que todos los puntos se muevan ¿vale? ninguno queda en el mismo entonces bueno pues tomo dos puntos distinguidos de de cada uno de los pedazos de x y entonces lo que voy a hacer es mandar la componente que tiene el punto x en el punto y y la componente que tiene el punto y en el punto x se puede probar que esa función es continua y bueno entonces pues mueve todos sus puntos otro ejemplo de espacio que no tiene la propiedad del punto fijo pues son las n esferas ¿vale? entonces si pensamos en una circunferencia cuando la n es igual a 1 tenemos la circunferencia entonces una circunferencia basta con hacer una rotación esa rotación es una función continua y si nos damos cuenta pensamos un poquito todos los puntos se han movido sin embargo cuando subimos a n igual a 2 pues tenemos una esfera como esta que está aquí en la ilustración y resulta que que no basta con una rotación entonces si nosotros hacemos una rotación ustedes hagan el ejercicio mental tomen una esfera en sus manos o una pelota y hagan una rotación hay 2 puntos que son antípodas y que se quedan fijos ante esa rotación pero si volvemos a hacer otra rotación pues va a haber otros 2 puntos que se queden fijos pero resulta que composición de rotaciones vuelve a ser una rotación y entonces pues siempre voy a tener puntos fijos ante rotaciones ok pero dijimos funciones continuas las rotaciones son funciones continuas pero hay otras que no y cuál es la buena para decir que no tiene la propiedad del punto fijo pues vamos a pensar en la función que manda a cada punto a su antípode y bueno ustedes se pueden imaginar ahí que todos los puntos ya se mueven y esto no sucede nada más así que si para n igual a 2 sucede para todo n mayor igual que 1 entonces las n esferas pues ya no tienen la propiedad del punto fijo vamos ahora con otro ejemplo que no tiene la propiedad del punto fijo si nos damos cuenta aquí en este ejemplo dice el toro pero entre paréntesis le puse S1 cruz S1 ya estoy pensando en el producto topológico de dos circunferencias ¿vale? entonces aquí ya apareció el otro concepto que está enunciado en el título de la plática y entonces tenemos el producto de dos circunferencias resulta ser un toro entonces aquí se puede ver ¿no? tómate esta circunferencia y tómate esta otra circunferencia y entonces el producto dice agárrate un espacio y en cada punto del espacio vas a poner copias del otro ¿no? pero las vas a poner de forma organizada y resulta que S1 cruz S1 me da este este toro esta donita solo es el contorno imagínense una dona así cubierta de chocolate entonces solo nos vamos a quedar con la cubierta de chocolate así toda completa ¿no? y resulta que este continuo pues no tiene la propiedad del punto fijo ¿no? y pues basta con hacer una rotación ahí sí todos los puntos se van a mover entonces hay más funciones que me mueven todos los puntos pero basta con una entonces con una rotación es suficiente ahora voy con otro ahora sí voy a pensar en la dona de chocolate toda rellena y eso pues se considera como el producto de S1 cruz la bola de dimensión 2 que prácticamente es como S1 con todo su interior si lo pensamos así entonces pues eso resulta ser el toro sólido una dona rellena con todo y cubierta y resulta pues que la misma rotación de la anterior me mueve todos los puntos entonces este continuo no tiene la propiedad del punto fijo vamos avanzando y regresamos a los continuos que sí la tienen hay un teorema muy importante y muy conocido que creo en alguna plática de el doctor Javier pues platicó y de hecho está relacionado para n igual a 2 con el juego X ahorita solo lo voy a mencionar así por decir cultura general pero bueno el teorema del Broker dice que cada n celda tiene la propiedad del punto fijo aquí la idea del perro y el conejo pues ya se complica para n igual a 1 pues es lo que platiqué al principio y para n igual a 2 pues ya se complica porque pues el campo es bastante grande sin embargo pues hay formas ahí como el juego X que me ayuda también a demostrar esta parte que sería una prueba alternativa entonces pues me dice que la 2 celda tiene la propiedad del punto fijo esto se puede probar para cualquier n la demostración pues si es un poquito complicada no se puede aterrizar con perros y conejos pero bueno de ahí pasamos a a otro tipo de continuos que se llaman dendroides entonces los dendroides que son pues van a ser continuos arco con exos es decir que cualquiera de los puntos que tú te tomes en el continuo siempre va a haber un arco que los que los una si ustedes recuerdan pues estos eran arco con exos decía pues siempre hay un arco que une cada dos puntos y pues hay cosas más elaboradas entonces un dendroide es un continuo que es arco con exo y hereditariamente unicoherente ¿qué quiero decir con hereditariamente unicoherente? pues lo podemos entender prácticamente así como que no tiene agujeros en cierto sentido ¿sale? entonces pues estos no tienen agujeros en ese sentido de la unicoherencia y bueno pues Borsu provoque que estos continuos tienen la propiedad del punto fijo entonces abarca todos estos ejemplos que ya di y más que hay que son dendroides la familia es grande entonces ahora tratando de generalizar los dendroides viene este Caratóni y dice bueno los lambda dendroides tienen la propiedad del punto fijo ¿no? y entonces ¿qué es un lambda dendroide? un lambda dendroide pues ahora va a ser un continuo que es hereditariamente descomponible y bueno por hereditariamente descomponible vamos a entender que cada que nosotros tomemos dos subcontinuos o dos subespacios del continuo que a su vez sean continuos cada que nosotros tomemos un subcontinuo este se puede ver como la unión de dos subcontinuos propios por ejemplo en el intervalo 0 1 nosotros podemos tomar el intervalo 0 1 medio y el intervalo 1 medio 1 y eso me hace descomponible al intervalo ok y si esa propiedad la puedo aterrizar para todo subcontinuo del intervalo 0 1 entonces vamos a decir que se llama hereditariamente descomponible y bueno eso sucede para todos estos continuos que estoy poniendo aquí y hay algunos otros más entonces vean que la onda de androide pues ya permite que no no se puedan arco conectar puntos ya hay como otra cosita por ahí generaliza los anteriores entonces Caratoni prueba que que estos tienen la propiedad del punto fijo bueno pues de ahí haciendo un pequeño resumen pues tenemos que este tipo de continuos un triodo un un intervalo este otro continuo que es un de androide se llama f omega con la curva seno del topólogo o la curva del topólogo y este otro continuo que se llama chapaldrana así sus nombres medios extraños pero bueno todo este tipo de continuos resultan caer en los anteriores en los lambda de androides y bueno ya se probó que los lambda de androides tienen la propiedad del punto fijo y bueno si pensamos un poquito en el teorema de de Brower vemos que la n celda es y por y y ahí de nueva cuenta aparece un producto e incluso y a la n o la n enésima celda la n celda perdón pues es el producto de n intervalos y entonces pues con esa con esa cuestión en mente pues podemos pensar ok el producto de continuos con la propiedad del punto fijo tiene la propiedad del punto fijo porque las n celdas resultan ser producto de intervalos y los intervalos tienen la propiedad del punto fijo entonces particularmente ¿qué pasa si lo multiplicamos solo por el intervalo? ¿tendrá la propiedad del punto fijo? cuando solo multiplicas a un continuo por el intervalo a eso se le llama cilindros ¿vale? entonces pues la pregunta es como un poquito más específica ¿el cilindro de continuos con la propiedad del punto fijo tendrá la propiedad del punto fijo? y bueno pues vamos a ver aquí hay unos ejemplos que responden la pregunta así general ¿cómo está? este pues la responden de forma negativa pero resulta que es el cilindro sobre un poliedro algo así como muy muy loco eso lo hace López y el producto de dos variedades lo hace Hussein y bueno pues estos dos estas dos cosas tienen dimensiones muy altas ¿no? entonces espérate vamos a aterrizar un poquito las cosas ¿y qué pasa si pensamos en dimensiones bajas? y bueno bien en su artículo de Lucie Fitch Point Property dice más bien pregunta dice ¿el cilindro sobre una curva continuo uno dimensional con la propiedad del punto fijo puede tener la propiedad del punto fijo y pues podemos pensar en todos los continuos que mencioné hace rato de dimensión 1 como los dendroides o los lambda dendroides entonces pues aquí viene la primera respuesta ¿no? los cilindros sobre dendroides van a tener la propiedad del punto fijo y este es un teorema de Ockensi y viene alguien más y dice espérate ¿se puede probar? que también el cilindro de los lambda de androides tiene la propiedad del punto fijo ¿no? entonces eso lo hace manga y pues ya por ahí dirían mató el teorema de Ockensi ¿no? porque ya lo generalizó y entonces pues dice uno ok a ver espérate algo que no sea un lambda de androide pues es el círculo de Varsovia ¿por qué? porque este tiene un círculo y dijimos que los lambda de androides deberían de ser hereditariamente unicoherentes si no lo mencioné ahorita lo estoy retomando lambda de androides hereditariamente descomponente y hereditariamente unicoherente entonces este es un continuo que no es lambda de androide sin embargo ya dijimos que tiene la propiedad del punto fijo y bueno pues resulta que también su cilindro va a tener la propiedad del punto fijo la idea pues es un poquito rebuscada porque ya la dimensión sube a dos y sucede lo mismo ya no se puede aplicar la idea de perros y conejos entonces pero es posible hacerlo y bueno dice el teorema hay un teorema por ahí que dice que el enésimo producto cartesiano de círculos de Varsovia también tiene la propiedad del punto fijo o sea no solo el cilindro sino tú agarras una n la que más te guste que sea un natural mayor que que uno y entonces haces el producto topológico de n círculos de Varsovia y este va a tener la propiedad del punto fijo entonces pues el teorema es bastante interesante y pues responde parcialmente así como da luz de las respuestas a la pregunta principal y bueno pues por ahí Bing en algún momento dice a ver yo tengo un continuo que tampoco es un un lambda de entroide y dice a ver ahí te va la construcción es la siguiente tómate un arco de esta forma parece una U y vas a identificar ahí algunos puntos de la A hasta la G y vas a empezar a poner este copias del seno de 1 entre X por ahí pero las vas a poner de esta forma así va a estar una después vas a tomar otra y la vas a poner de este lado entonces y ahora vas a tomar un rayo que salga del punto G y que haga un espiral por dentro este continuo pues lo propuso Bing y dice a ver este tendrá la propiedad del punto fijo la respuesta es que sí entonces parece ser que tiene círculos por ahí que uno puede moverse pero sin embargo pues con las mismas ideas de perros y conejos podemos demostrar que que tiene la propiedad del punto fijo entonces y ese es el teorema el continuo de Bing tiene la propiedad del punto fijo la idea pues así prácticamente con perros y conejos vamos a pensar que el perro se encuentra en el punto C entonces de ahí tiene tres tres caminos por así decirlo que el conejo se encuentre en la barra de arriba pues ahí podemos observar que si el conejo se encuentra en la barra de arriba prácticamente ya la hay un punto fijo ahí entonces sin embargo si vamos a la parte de de la copia del seno de uno entre X pues podemos hacer la misma idea ¿vale? el perro va a empezar a posarse o estar en la parte de abajo y va a llegar al punto D entonces de ahí el conejo no le queda otra para escaparse que subir estar en el arco de G entonces muy bien pero si el conejo está en el otro arco entonces lo que tiene es pues hacer este recorrido en cualquiera de esos casos pues se va escapando como el conejo de tal forma que si no lo atrapó en los casos anteriores pues el perro ahora va a estar en el punto F y ahí va a estar así como que ok a ver para dónde se me echó a correr el conejo y entonces pues el conejo no puede regresar a la parte verde que es lo anterior debe estar ya sea en el arco azul o en el arco negro si está en el arco azul podemos aplicar la idea del seno de 1 entre X que es que el perro esté por la parte de abajo de tal forma que en el proceso de límite pues el perro va a llegar al punto B y va a atrapar al conejo en el arco A, B en esta barra al límite sin embargo si ahora el conejo pues llegó al punto G y se metió a esta espiral que está dando vueltas y vueltas pues ahí pareciera que se le va a escapar el conejo sin embargo lo que puede hacer el perro es empezar a a ponerse en puntos que se van aproximando al B ya que esto es una espiral infinito que se va aproximando por dentro a esto de aquí pues resulta que en el proceso de límite puede llegar el perro al punto B de nueva cuenta y ahora sí pues ya va a tener que atrapar al conejo bueno esa es la idea como es con perros y conejos como se atrapa al conejo o como es que una función continua tiene un punto fijo muy bien entonces pues ahora regresando a la pregunta de producto el cilindro pues tendrá la propiedad del punto fijo el cilindro del continuo de B pues resulta que sí el cilindro se ve así como lo traté de dibujar en esta parte entonces si ustedes observan ya es dimensión 2 entonces ya hay como que hay que tener cuidado porque pareciera que que si yo avanzo por un lado el conejo se me echa a correr por el otro lado entonces pero resulta que que sí va a tener la propiedad del punto fijo el cilindro de este continuo de B si tiene la propiedad del punto fijo y bueno ahora vamos con otro continuo por ahí interesante que es el continuo de Sobolepsky entonces este continuo está muy elaborado solo voy a decir un poco de lo que de lo que contiene hay algunos conceptos que que no voy a mencionar propiamente pero se pueden hacer mucha después de mucho leer e investigar nada más para para aterrizar aquí un poquito de cosas entonces ¿cómo va a estar construido este continuo? pues es este que les presento aquí entonces si observamos con detenimiento por acá adentro hay cosas que se parecen al seno de uno entre x bueno pues parece que hay dos ¿sale? estas dos azulitas van a formar casi como una circunferencia porque no pues obviamente como es una viborita que se va este que va oscilando pues nunca va a llegar a la barra límite entonces nunca va a tocar esta barra o mismo que del otro lado y entonces ya que tienes esto ahora vas a tomar dos rayos que son L1 y L2 y estos dos los vas a aproximar a esta parte azul que ya habíamos puesto ¿no? y la vas a aproximar por fuera entonces se van a enredar así en el sentido contrario de las manecillas del reloj ahora vas a tomar otros dos rayos pero estos van a estar por dentro ¿vale? de nueva cuenta estos se enredan en el sentido contrario de las manecillas del reloj y se van a ir aproximando a lo azul entonces ahí van los dos rayitos ese es L3 y L4 y bueno pues hasta aquí todavía no es un continuo vamos ahora a identificar estos puntitos en los rayos L1 y L2 de tal forma que converjan a un punto azul y bueno ahora estas bolitas azules son unos continuos llamados continuos de Q ahí vamos a tener que hacer algunas cosas y para que pues haya compacidad y compacidad y conexidad pues vamos a aplicar ciertas ciertas condiciones y entonces pues así rápidamente les puedo decir que estos se van haciendo más pequeños y van a ir convergiendo así va a ser como un pequeño gusanito que se va aproximando mucho a uno de los puntos que está aquí en la en el arco azul que fue el primero que describí entonces eso también lo vamos a poner del otro lado ¿sale? entonces vean que van alternados uno azul uno naranja uno azul y así se va de la parte de abajo empezó con uno azul y uno naranja ah pues resulta que el c1 y el de arriba con el de abajo pues son como el mismo entonces pues ahí ya uno puede empezar a idear cosas decir ah bueno el c1 lo único que puedo hacer es girarlo hasta la parte de acá ¿vale? ok hay otra característica que ahorita no voy a mencionar de estos continuos que se llaman continuos de Q y bueno ahora ya que tengo esta parte de acá del lado izquierdo pongo entonces un triodo que me va a unir los puntos iniciales de estos dos rayos L1 y L2 y de aquí voy a tomar ahora esto que se encuentra por acá esto se conoce como solenoide ¿y qué es un solenoide? podemos pensarlo como imagínate un toro sólido y luego dentro de ese toro sólido piensa otro toro sólido pero que le dé dos vueltas y luego piensa otro toro sólido que esté dentro del que le dio dos vueltas pero que le dé tres vueltas y así te vas ¿no? entonces haces una intersección anidada obviamente va a ser una intersección anidada esto va a resultar no vacío y bueno lo que resulta es algo medio extraño aquí lo puse así como nada más por orientar y eso también es un contin ¿sale? entonces ese solenoide tiene características muy especiales y bueno pues es interesante estudiarlos también bueno pues voy a tomar tres arcos diferentes de tal forma que se aproximen a este solenoide y pues los voy a unir con el triodo uno con el triodo y otro con los dos puntos iniciales de este de estos dos rayos L3 y L4 entonces pues ya casi todo ya todo está conectado y bueno pues resulta que este continuo si tiene la propiedad del punto fijo así se ve tan feo la dimensión es uno a pesar de que se ven estas estas bolitas ahí que son de dimensión dos no realmente son de dimensión uno y bueno tiene la propiedad del punto fijo pues lleva un poquito de tiempo probarlo no se puede probar con perros y conejos pero se puede probar entonces de ahí pues la pregunta obligada es el cilindro pues de este continuo tendrá la propiedad del punto fijo o sea esta monstruosidad tendrá la propiedad del punto fijo pues resulta que no entonces este es un continuo que va a responder la pregunta de bing en forma negativa y bueno pues eso es como se reduce o se se llega a este teorema el cilindro no tiene la propiedad del punto fijo de este continuo y pues esto es parte de lo que les quería platicar contar en esta en esta charla y bueno pues ahí tengo un poco de bibliografía que consulte y pues sería todo por esta ocasión muchas gracias este alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a el doctor Antonio respecto al tema a ver Javier tengo una este como que cuál es la importancia de meter los continuos de CUC a la hora de construir el continuo ese de Sobolewski ok este si tú solo piensas en los rayos a la hora de de pensar en una función continua pues si los puedes como mover de cierta forma si pensamos que no hay continuos de CUC si hay como cierta forma de moverlos para que no no tenga la propiedad del punto fijo entonces lo que obliga de ponerlos continuos de CUC es que forzosamente el azulito tiene que ir a uno azulito entonces lo único que puedes hacer es como un tipo de rotación y los naranjitas tienen que ir solo a los naranjitas entonces no se va a alcanzar más que en ese mismo sentido de la rotación entonces de ahí pues lo único que está pasando es que estos rayos como que L1 y L2 se jalan conforme la rotación que estás haciendo en el sentido de las manecillas en el sentido contrario y pues va solo a estirar el arco del triodo entonces como que le da rigidez a esa función a la función continua que tú tomes ya esos de CUC son los que que las funciones continuas entre ellos solo son identidades constantes o constantes o constantes sí ya está bien gracias sí qué interesante son como que los que amalgaman todo para que se cumpla sí para que tenga la propiedad yo siempre he tenido la la duda y bueno describir este está como se ve está un poquito complicado y luego checar que la que tenga la propiedad pues también un poco ¿no? resulta que es un continuo con la propiedad del punto fijo cuyo cilindro no la tiene y no sé si alguna vez a ti te pregunté hace mucho tiempo cuando recién hiciste este trabajo sobre la suspensión de ese de este continuo si me preguntaste no me acuerdo y en este momento no seguro que no o sea no sé si si alguien ya lo haya hecho este y no creo que sea fácil porque este pero así como que intuitivamente tendrás algo así como que te lata si sí o si no pues es es curioso porque los puntos de la suspensión así los los distinguidos por así decirlo como que también van a como amarrar ahí algo entonces sería cuestión nada más como de checar ahí qué pasa con ese tipo de puntos o si los podríamos esquivar de principio puedo decir que sí pero sería cuestión de pensarle bueno ahí está este porque curiosamente algo así falta para relacionar este tener un continuo cuya o cilindro no tiene la primera punto fijo y la suspensión sí ok sí es curioso un problemita sí esa es como la tirada en a futuro así o en algún momento así como de ocio por así decirlo pues llegarle a otras estructuras no hay aquí por ejemplo el teorema que enuncié en el artículo que viene este teorema el enésimo producto cartesiano de círculos de Varsovia prueba que las suspensiones enésimas así lo llamo sí tienen la propiedad del punto fijo sí sí entonces pues también es como curioso pues meterse con otras estructuras y sí en algún momento digo pues a ver si puedo yo echarle una pensada muy bien bueno mencionaba estoño que el continuo este es de dimensión uno sí eso es relevante porque para dimensiones más grandes se sabe algo o nada más va de pilón este respecto a productos ajá pues las están las dos respuestas ya me pasé hasta el principio están las dos respuestas que responden de forma negativa pero si son dimensiones muy altas ya entonces ya por eso es que se aterrizan así como que bueno hay que pensarlo en dimensión uno ok gracias otra vez bueno alguien más tiene alguna otra pregunta si no bueno le agradecemos al doctor José Antonio por su plática y pues muchas gracias a todos por asistir y pues estamos pendientes de la próxima semana a ver si habrá o no habrá seminario gracias cuídense mucho nos vemos luego gracias hasta luego y y hasta luego